¡Hola! ¿Qué tal? Espero se encuentren de maravilla. Les traigo la canción de Andar Conmigo de Julieta Venegas. Ya la había subido anteriormente, pero no me gustó el formato. Y ya les traigo este nuevo formato. Espero que les ayude mucho más. Y si quieren, pueden pedir alguna canción que había subido hace mucho tiempo o reciente. Un tema específico para resubirlo con este formato. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción. La introducción simplemente vamos a hacer Do. Lo vamos a ir escalando. Así de esta forma. Do natural. Escala 1. Escala 2. Y ya. ¿Ok? Entonces sería así. En la mano izquierda vamos a hacer este ritmo. ¿Ok? Partiendo de Do. Entonces, con ambas manos sería así. Ok. Terminamos aquí. Entonces, empezamos con el verso. En el verso vamos a arrancar con el mismo Do. Aquí terminamos y luego. Hay tanto que quiero contarte. Ok. Ya pasaríamos a Fa. ¿Ok? Nada más observen cómo lo va a tocar. Terminamos la introducción. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos comenzar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. Ok. Ese sería el primer verso. ¿Ok? Ese círculo que acaban de oír. Lo vamos a estar repetiendo en todos los versos. ¿Ok? Primer círculo. Hay tanto que quiero contarte. Estamos en Do. En la introducción. Y después. Hay tanto que quiero contarte. Fa mayor. Hay tanto Sol que quiero saber de ti. Do. Esa sería la primera parte. Segunda parte. Ya podemos. En la segunda parte es muy sencillo. Vamos a mantenernos en Fa, Sol. Fa, Sol, Fa. ¿Ok? Ahí va. Ya podemos empezar poco a poco. Y terminamos en Sol. ¿Ok? Y vamos al otro. Al siguiente verso. No te asustes si te digo la verdad. Si se dan cuenta es el mismo círculo. Y ahora vamos a la otra parte. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me hicimos más. Aquí. Una variación. En la parte de. Y que sepas que ya no me sirven más. ¿Ok? Estamos Fa. Que sepas. Fa. Que ya no. Sol. Me sirven más. ¿Ok? Retomo esa parte. ¿Ok? Es. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Ok. Aquí. Hay tantos. Mi mayor. Sería el precoro. Un pequeño precoro. Hay tantos caminos por andar. Ok. Mi mayor. Por andar. Fa mayor. ¿Ok? Y viene el coro. A ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Dime si tú quisieras. Y así sucesivamente ese círculo lo vamos a repetir en el coro. Entonces ese círculo va. Sol. Dime si sol tú quisieras. Na, ra, ra. Do. Do. Ok. Na, ra, ra. Fa. Y ahí está Do. No es opcional. Na, ra, ra. Es como siguiendo la voz. Y pasamos a sol. Volvemos a repetir lo mismo. Cuéntame. Na, ra, 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 ra. Na, ra, ra. Ya lo corto más el coro. Ok. Y volvemos al verso. Estoy ansioso. Na, ra, ra, ra. Na, ra, 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 ra. Na, ra, 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 ra. Día de hoy. Una historia tengo aquí para entregarte. Una historia todavía sin final. Ok. Voy a seguir con el verso. Ahí va. Podríamos decirnos como cualquier cosa. Na, ra, 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 ra. Na, ra, 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 ra. Na, ra, 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 ra. Que la vida nos cruzó. Hay tantos amigos por allá. Coro. Dime. Na, ra, 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 ra. Na, ra, ra, ra. Ok. Y ahí se repite varias veces. Estamos muy a gusto con el coro cuando llega una parte. Que viene la parte de la guitarra. Y entra la guitarra. Si quisieras andar conmigo. Si quisieras andar conmigo. Ok. En esa parte de la guitarra. Acabando el coro aquí en sol. Entra la guitarra. Ok. Vamos a utilizar estas notas. Ahí va lento. Y pasamos a do en la mano derecha. Ok. Estamos aquí en sol. Si quisieras andar. Fa. Y aquí fa. Y hacemos este adorno. Para pasar a sol. Otro adorno. Ok. Aquí nada más son pisadas. Igual. Do. Si quisieras andar. De nuevo. Este adorno es opcional también. Estamos en do. Fa. Y este adorno ya lo habíamos visto. Otra vez. Hay valientes aparte. Por si quedan con dudas. Y terminamos con el mismo sol. Espero que les haya servido mucho este tutorial. Y nos vemos hasta el próximo video.